que tal muy buenas a todos y sus amigos kaiser ventos y bienvenidos a un nuevo episodio ahora si hicimos capítulos seguidos jajaja y vamos a continuar el internet hoy telmex nos ayudó y nos permite espero que no se vaya la luz por favor hoy si la pagué hoy si la pagas ok vamos a continuar con lo que es la misión de dos tradiciones como están viendo y la verdad te digo algo alexis odio este nivel con ganas no te preocupes me tienes papu lo odio si te mueres de morro cuando yo te salvo eso son normales ok no olvídalo sinceramente es de los niveles que más me chocan porque me perdía cuando era morro me perdía ah tú me dijiste el de la como se llama este pinche laberinto no es peor entonces la idea es tú tomas el de la derecha y yo la izquierda porque quitaste la sinemática acuérdate que siempre debemos de mostrar las cinemáticas perdón no le quites me emociones por favor no le estoy presionando nada que consta si ya sé y me está vibrando el control que pedo que pedo a mí también me hizo lo mismo no no la quité de hecho no estoy tocando el control te estás dando cuenta que cuando avanzamos nos da no ahorita por ejemplo me marca como si está la cinemática y aparte como si me dieran daño creo que es porque las vías no se detienen espérame es que le puse un cráneo que no perdona no te perdono me acaban de amasacrar y quieres que te perdone no te amasacraron ayer si te amasacraron literalmente no sé de qué me hablas si no fuera porque no te conviertes en flot te hubiera matado también me dio un logro ¿cuál? comprometido se llama según felicidades eres un loser según yo con esto ya debería de estar con esto ya no nos matan somos inmortales con esto ya no nos empiezan a atacar es que esta cinemática es una de las más importantes porque cambia todo el contexto de lo que es ya la misión que ya tenías entendido o sea que o sea que es donde descubres el significado de Halo pues es un aro grandote de cebolla que mata gente yo creí que era ese arito que traía Tony Stark en su reactor nunca me había puesto a pensar en eso otra vez estoy recibiendo daños en esta mente ¿por qué será? idea 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 ayuda ayuda pues no que es muy importante que quien sabe que pues ya le quité todos los cráneos le quité otros cráneos es el único que podría hacer eso creo que la mejor fuerza de acción es un poco rígida una explosión de suficientemente va a ayudar a estabilizar el ring y va a cortar un número de sistemas primaria necesitamos crear una detonación en una gran escala lo chido es que este no solo lo utiliza sino también voy a buscar a la izquierda para ver si puedo encontrar el Pillar de Autumn el Elite se convivió le mataron te mataron a ti también y ya y ya me acaban de matar y ya me acaban de matar si ya vi déjame ir por mi escopetita no puedo dejar el monstruo activar Halo tenemos que dejarlo tenemos que destruir Halo necesitamos otro rifle según mi análisis de datos disponibles creo que el mejor curso de acción es un poco resistente y una explosión de tamaño suficiente ayudará a destabilizar el ring y vamos a cortar un número de sistemas primaria necesitamos un rifle en la escena de ataque en la escena de fusión en la escena de fusión se ve en la escena sabía que harías lo mismo me intentaste andale a ver andale a ver no es por decirte en mal pero ojalá que mueras ¿Qué crees? ¿Qué crees? Ya pariste Te odio, ¿sabes? Ya, ahora sí, sigamos bien Ya no me mates, por favor No la haré Simplemente en este nivel Spark nos llevó por una encrucijada a los onzo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Estoy aquí guardadito, wey. A ver si te mataron. Correle, ya estoy en el Banshee. Ya tengo que llegar a la... Ya tengo que llegar a la... Ay, no te pases. Ahora entiendes por qué abrí este nivel. Tengo un plan. Yo voy a... Bueno, tú primero. Bueno, tú primero. No, no, deja esos bueyes. Mira eso. Primero vamos a despejar esta zona de aquí. No, vamos a despejar esta zona de aquí. Ok. Casi me pilla el desgraciado. Quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí. ¿Qué, le moriste? ¿Le moriste? No. Pero te iba a pillar esa... Voy por el Elite. Ya destruí el Grape. Ya destruí el Grape. Ya destruí el Grape. Gracias. Vamos a... Ah, me dan como que gané este remontelar y eso, ¿vale? Remontelar y eso, ¿vale? Pállate. Ok, fine. Ok, fine. Fuimos... Espera, porque me... Ah, es siendo otro punto. Oh, aquí no tenemos el tubo, pero tenemos las granaditas. Es que no, no, yo no me puedo ajustar a usarlo. Ok, ¿el Grape? Ok, ¿el Grape? Digo, ¿el Balabanshee? El Balabanshee. Sí. Bájate. ¿Te moriste? ¿Te moriste? Sí. Desgraciado. No, 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 no. No, no, no. ¿De acuerdo? No, no, no. No, no. No, no, no. Tengo lanzando... ¿The fuck? Nos van a salir monitores Que pedo, que pedo Y ahora que? Que ya pasamos el primero Espera, como que el primero De los generadores Lo rompemos, okey Uy Ahí esta Y se te ocurra Va No, tu traes el lanzacote Es pesante Nada más, déjame ahí en donde Iniciamos la pelea, no? Déjame ahí Donde empezamos Donde llegamos al inicio Hasta allá? por eso vete al inicio si por algo lloran el copo por siempre yo los distraigo creo ay como me encanta este avance si quieres muere yo te puedo reparecer de aqui arriba creo si ahi dejame ahi dejame gracias va 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 si matame vente vamonos ya? ya? si, siguete por aca ah ok ah 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 No, sí, lo tengo. Morí, morí. Ya vi, voy. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No se ese cabrón ¿Cómo? Osa de matarme Pobrecito Gracias Alexis Te dije que yo te protegía wey ¿De a mi mismo? Wey Si te mataba el se quita dos puntos Si te mato yo me quitan puntos a mi Estos son compartidos Eh A mi A mi Ya vi Ya vi Ya vi Eh Oh Casi te pillo wey No mames Listo ya ¿Tienes balas? ¿Tienes balas? Si 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 Me matarás otra vez para No antes ¿Tienes balas? ¿Tienes balas? Desgraciado ¿El Food Tienes balas hola hola ay 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 mira 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 ¿y si nos trepamos por acá? si nos trepamos por acá no creo lo conveniente es ir matando a todos no, por eso no pasa no no lo pillé lo pillé solo queda un elite No recordaba que nadie fuera tan molesto He tirado, he tirado Y si que corre Formas portadora Una granada es gratis No, 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 no Mira, 42 minutos para llegar a esta parte Oye, hubiéramos agarrado a mi No, porque está del otro lado del cañón No amigo de la espada no te caigas Pues así se cayó Bien bonito Tendrito Zapp por wey Zapp por wey ¿Viste eso? Si ¿Por qué nos está disparando por atrás? Un poquito amiguito Nadie 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 Siento que vamos mejor que hace rato Yep Mejor ni hablo porque No 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 agarra esa escopeta genio Agarra esa escopeta Atrás de ti No 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 ¿Lo ves? ¿Lo ves? Vuelan Vuelan Yo quiero tus balas, amigo Vuelan, vuelan, vuelan Creo que están peleando con alguien A ver Ah, sí, con nadie Uy, pillado, papo Uy, pillado, papo ¿Viste ese lanzacohetes? Sí Ahí está el lanzacohetes, o sea, si tú lo quieres No, ahorita el lanzacohetes ya no funciona Cuidado, formas de infección Vente Vente Cuando quieras así Por si no... Por si no está bien muerto, ¿no? Por si no está bien muerto, ¿no? Exactamente Vale, güey Vale, güey Vale, güey Me mataron Me mataron Ya vi Ya vi Ay dios Te... Vente Vermiendo Quétame Me has dejado de meter en el barco. Por eso no te de la escopeta. No te dejo por mi barco. Simón, corre. Yo aquí. Hey wey, por sólo no te de la escopeta. Hey wey, por sólo no te de la escopeta. No te dejo la escopeta. ¡Aquí vas! esto es agarrado de trancasos contra uno aguas me dio granadita me chocas la sensacion de que te estan siguiendo eres un genio, sabes? si mejor nos encargamos primero de las Banshees mejor deja que las Banshees se encarguen de que los otros tu y yo sabemos en años que eso no va a pasar voy a tener un lanzacuete de los flot voy a tener un lanzacuete de los flot uy, encontré el lanzacuete y bueno dos lanzacuetes, muy bien ya dije que hay dos lanzacuetes ya hay que encargarnos de esos Banshees ah, esta bien ah, esta bien ah, esta bien uh, bien listo, y ahora que? listo, y ahora que? te voy a dejar de hacer mutuete de los flot regrésate, porfa ah, esta bien que es chido eso no, no es gracioso, eh? vamos por esos flot de lanzacuetes que lanza cohetes y donde son? ay jesús bendito ay se le di voy a calar están hasta el fondo no, yo no me he muerto hola amigos ¿alimentándose? si a ver rompe este cuerpo a ver rompe este cuerpo mas para de aqui, correo que aqui mas para de aqui, correo que aqui y asi es como se lograron filtrar por todos lados esos monos ¿verdad? 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 ¿dónde está la mugre salida? ah ya la vi 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 ah buenas tardes joven buenas tardes joven porque pienso que nos van a violar bien que nos van a violar bien que nos van a violar bien bajan por favor bajan por favor ah rayos son que te quedo caíste usted caíste usted es que me movieron usted es que me movieron ahi estan mi puerco mira tu cuerpo quedo deforme jajajajaja y esto me salio de ahí antese que se crearan los vichitos ah ah hay otro tupor no atrasate oye me despétame wey hijo de tu madre pensé que me iba crema este grupo mira cómo quedaste rarísimo me rompí tengo miedo yop, ahí está bienísimo jajaja Ya que es cuando el Floss comienza a coordinarse mejor ¿Cómo así? Ay, güey ¿Ves? Te he olvidado de alguna escena Ok, vamos a cuidar de la próxima escena ¿Dónde estás? En un lugar muy, muy lejano Home run Así era ¿Listo, compañero? No, vos por mi carrito ¿Le avanzamos rápido o lento? No podemos avanzar rápido Yo creo que sí Va a ser muy difícil Va a ser algo difícil, pero sí Era tu perdición Oh, me dio bien chido Oh, abajo hay un lanzacohetes Mira que hay vía ¿Otro? Aparte de ese No, te pases Ok, ok ¿Qué me conoces? ¿Qué me conoces? Sí, bastante bien Por eso te lo advertí antes Ah, hola Regresate, regresate Regresate, regresate Regresate Ah, que no hay tu roching Ya No digas Le di dos No, son cuatro No, son cuatro Oh, diablos, está rota Esta Oh, diablos, está rota Esta 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 ¿Qué? ¿Qué? Voy te atropellando No me hecha ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? 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 Y no hay flotas ¿Por qué crees que detesto este nivel? ¿Por qué hay mucha de brinda? ¿Y no tienes licencia? No, no No, no No salió No salió No salió ¿Quieres el lanzacohetes? ¿Cuántas balas del lanzacohetes trae? Uy, uy, uy Uy, uy No salió 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 Sube y destruye todo el reactor ¿Reactor? Ah, el reactor Si No, aquí está No manches, aquí está de un pedo No, 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 para abajo, para abajo ¿Qué está de un pedo esto? Yo no creo llegar al guardaí Me muerí Sí, ya vi ¿Quién está? Uy No, 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 no No, 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 no Ok, sí Ok Ay, qué cagado No subes tanto Arriba está infestado de... De allí Sí, así Bueno, te valió madres No lo había visto por mi cuenta Te vi ¿Quieres que yo me encargue de esos? ¿Quieres que yo me encargue de esos? Sí, por favor, yo me encargo de los de allá Muy bien ¿Cómo me destruyen esa...? ¡hhhh! Um ... Te pasa de regresar un poquito hacia atrás Notes hoc Vamos a ver un poquito hacia atrás Avanza, 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 no me mate. Muy bien, jaja, qué clase de persona que es que soy. ¡Vale! Ay, güey, me hicieron volar en mil pedazos. ¿Neta? ¿Neta? Sí. Por ahí se me había olvidado. Por ahí se me había olvidado. Me imagino. ¿No has aparecido? No, creo que tienes algo. Bueno con eso va encima. Vete a mi arbolito, ¿no? Vete a mi arbolito. Vete a mi arbolito. ¡Ve! 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 Me gusta más el gel original. Me gusta más el gel original. Las texturas. Yo lo sé más genial. ¡Ah! 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 Ok, sí. Se fue muy dañada esa cosa. Y ahí viene. ¡Olé! ¡Uy! Casi se mata. ¡Ah! ¡Ah! Calculado, papu. Calculado, papu. Calculado, papu. ¿Listo? ¿Ah? Pues no. Pero damos, papu. ¡Vamos por estos! ¡Vamos por estos! ¡Vamos! ¿Qué es la verdad? ¡Ah! 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 Vámonos, que espantan Que espantan Uy, casi me pilla ese No se destruye Uy, que ver es Ahora viene la parte complicada Que mi Banshee está bien dañada ¿Neta? ¿Neta? Ah, sí Oye 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 Seguimos, ¿no? Gracias por casi matarme ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Entonces? ¿Estaba todo calculado? Perfectamente Exacto Esta misión está resultando más difícil de lo... ¡Yep! ¡Ay! ¡Raz! ¡Raz! ¡Uff! Me vieron Me vieron Escopetas ¡Escopetas! ¡Uff! ¡Uff! Ya... No creo que se va de... ¡Felga! ¡Felga! ¡Oh no seas! ¡Oh no seas! ¡Oh no seas! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Recuerda que no lanzes la última granada porque cuando los mueren sueltan demasiado ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahora sí! ¡No seas! ¡Ahora sí! ¡No seas! ¡No seas! ¡No seas! ¡No seas! ¡No seas! Esto no es bueno, esto no es bueno a mi por ahí 3, 3, 3 Oh, este Varios tienen más fuertes Aquí adelante tengo uno con escopeta, ese escopeta está libre Aquí hay uno de lanzapuete ¿Cómo me agarro? Hay otro con los escopetes, ten cuidado Voy a ser por atrás, por qué nervios Ya, ya Ahí hay uno Uy, me mató Se suicidó Me salió el logro Me salió el logro, me salió el logro Se dice, mata enemigos, mataste 5 enemigos, somos aliados Espérate, agarra las armas, andes de allá Porque si no nos van a agarrar bien chido Ya está Ya está Avanza y yo aquí me quedo Yo no encuentro mi escopeta Ya la encontré Avanza Avanza Tú vete al inicio Más o menos al inicio Va, ahí espérate Ah, ok Ahí espérate Y ahorita me vas a teletransportar No, espérate Aquí Aquí quédate Va Y avanza si me teletransportas Porque no vamos a poder Va Me dices Dale Uy, avanza, avanza, avanza Aparecieron aquí los logs Aparecieron aquí los logs No sé No sé No sé La otra es nosotros derrotarlos en el momento No, pero lo que voy a hacer es cuando ellos aparecen Cuando ellos aparecen Cuando los aguate y los reviento luego de ellos Ok, ¿estás listo? Ah, yo lo traigo ¿A todo lo traes? ¿A todo lo traes? Si Quiero esto entonces quedate ahí Quiero esto, quedate ahí Ok Avanza Avanza Dale 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 Tengo que destruirlo, ¿verdad? Tengo que destruirlo, ¿verdad? Si Acercarte nada más Pegarte Ya Ya Uy Avance mejor que tú No tuve que matar a nadie Trae 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 Director � Vamos a laboren Que compares Entre Hay muchos muertos aquí abajo Hay muchos muertos aquí abajo este tunel leads a la próxima sección de Там el cinturador del último plus de generador que tenemos que destruir través de allá Uy, lanzagüates Genial Reaparezco y sin Y sin bachí Correle Corre Más te vale que llegues Oh, eso no está bien Eh, no puedes aparecer Espérame Yo me meto, espérate ¿Le vas a aparecer o qué? Sí, te voy a aparecer con el Washi No creo que aparezca con Washi Acuérdate que te vayas a aparecer Si, te vayas a aparecer Ya sé, puede haber una posibilidad No, no No, no No, no ¿Qué rayos hiciste? ¿Qué rayos hiciste? Me bajé de la Washi Estaba equivocado Vende, soquete Vende, soquete ¿No te vas a agarrar el Washi? ¿No te vas a agarrar el Washi? Bueno, ya El Washi es sumamente total ¿Quién lo necesita? ¿Quién lo necesita? Oh rayos, la necesitamos atravesar Porque ahí está Justo adelante de un montón de gente Oh, hello Oh, hello ¿Kafak? ¿Kafak? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te mató? ¿Qué te pasó? ¿Un lanza cohetes? Solo te vi volar Deja, me voy por el video Porque vi hasta donde salió volando Al fondo a la derecha Al fondo a la derecha Al fondo a la derecha Derecha Tengo un cohete Me quedaré aquí observando por si te matan Uh Unan 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 No se cuates, no se cuates, no se cuates, no se cuates, si la vi, la vi, ¿y cómo saliste volando? ¿le podría regresar? ¿le podría regresar? Sería la pena que te mataran, que ya que nos matamos too No, no me mataron Extraño mi banshee, extraño mi banshee, extraño mi banshee, extraño mi banshee. Le dije que te quedaras en ella. De ahí vamos a necesitar. De eso estoy seguro. Yo no creo que te hubiera dicho que le hubiera desaparecido Santo de la Bache. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que... yo. Y también se rompe. Alt. También se rompe. Alt. Cientos. Cientos. Dos abajo. Un elite menos. Regresate. ¿Te mataron? ¿Te mataron? Sí, estoy yendo chabón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hola. 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 Enfrente hay monitos con lanzaguetes. Te aviso. Te aviso. Y hay lanzaguetes. Y hay lanzaguetes. Y hay lanzaguetes. Sí, yo. Y hay lanzaguetes. C заключенные. Cabe un吃. Add átubekatads. Yó. Créu. Tréu. Ya. Tres. Si efectos. Tesla. C Harmony. Los te ac coolizas. Tres. A ver que se mataran entre ellos, que chistoso Vente, acá hay el 847 Ay, chingada, muérete Ya tengo Es que logre que no se traicionaran ¿Y donde rayos van a ser los Anshis? ¿Anshis? Si, tenemos que subir Pero, aquí es la... ¿Quieres esta pistola? ¿Quieres esta pistola? No Ok A ver, ven para acá, donde estoy Si puede subir Si puede subir Del otro lado Si, es bien Ok Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto tiempo? ¿2 horas? ¿2 horas? ¿2 horas? ¿2 horas? ¿99 minutos? Bastante largo el video De hecho, es que murimos muchas veces para empezar Pero mira cuánto hicimos Y completamos el logro ¿No es vale? ¿No es vale? Ah, sí es cierto, 2 traición Ah, no lo había completado Charles Charles Ok Pues, unas últimas palabras Compañero, para No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Los enemigos son difíciles Muy bien amigo Pues ¿Una última cosa que agregar? Nada que... Lo que tú dices, ¿no? Ok, recuerda darle like Suscribirse Y compartir con todos sus amigos Nos vemos en la próxima ¡Sale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!